Lo nuestro, pero quedó la torpe sentir en un whisky honda rusa. En vez de fingir, o estrellarme una copa de sol, me dio por reír. De cuando me vi, como un perro de nadie ladra a las puertas del cielo, me dejó un necesito ladra a mi labial en los labios, y encarcha en el medio. Tenía tu razón, me salvamos en eso de que antes el malo era yo. Con una especie, esta vez yo quería quererla que, y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos, y yo de rodillas, desde el taxi y haciendo un exceso, me dio dos besos. Uno por medio, y regreso. A la maldición del cajón sin su ropa, a la petición de los bares de copa, a las genicientas de saldo y en guina. Y por esas letras del fin o la ira, pagando las crueltas de gente sin arma, me pierde la calma por la copaína. Y eso que yo, para no agobiar con flores amarillas, para no asediarla con mi antología de salona fría y alcoba pastillas. Para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, la cofradía del santo reproche. Tanto la peli, que tarden a aprender a olvidar, diez y nueve días, y quinientas noches. Dijo, hola y adiós. Y el portazo suelo con once de interrogación. Sospecho que así. Se vengan a través del olvido. Pido de mí. No, lo pido perdón. Para que sí me van a perdonar, porque a ella no le importa. Siempre toco la frente muy alta, la lengua muy larga. Y la falda muy corta. Me abandono. ¿Cómo se abandonan los zapatos viejos? Me troco el cristal en mis gafas de lejos. Saco del espejo, subí borrachando. Y fui cantorero por los callejones del Juan Fiertigo. Que ayer en el pulmero pecho del casino, el torredor doble. Que me la pescarte. Negaría el santo sacramento en el mismo momento. Que ya me lo mande. Y es un bello. Para no agobiar con flores a María. Para no asediarla con mi antología. De sábana fría. Y al comando a tía. Para no comprarla con bisutería. Si sale el patoche que va en romería. Con una cofratía del santo reloche. Tanto la querida. Que tarden a aprender a olvidarla. Y encima de dios. Y que viernes noches. Y regresa. A la bendición del canzón sin su ropa. A la bendición de los parejos. 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 Gracias por ver el video.